Hola, soy Angie Palacios, Ejecutivo Principal de la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica de Infraestructura. Y hoy les quiero contar por qué ahora es el momento para repensar la movilidad desde una perspectiva de género. Las mujeres y los hombres se mueven por la ciudad de forma distinta porque tenemos roles diferentes en la sociedad. Estos roles de género, si bien son impuestos y socializados por nuestro entorno, permean en toda nuestra vida e influyen en nuestro comportamiento y en el comportamiento de otros, incluyendo sobre cómo nos movemos. Las mujeres, por un lado, hacen más paradas con trayectos más cortos en sus viajes, a diversos destinos como al trabajo, a las escuelas, centros de salud, supermercados, que no siempre se encuentran en la misma zona o área geográfica. Usan más el transporte público, más la caminata, viajan en horarios varios, es decir, no hay una hora puntual o una hora pico, y usualmente viajan acompañadas. Los hombres, por otro lado, hacen trayectos más largos en horas pico, en su mayoría del hogar al trabajo y del trabajo al hogar, y suelen viajar solos. Por esta razón, la forma en que las ciudades y la movilidad urbana está planificada muchas veces es incompatible con este doble rol que tienen las mujeres en la sociedad. El rol de trabajadoras, cabe recalcar que son trabajadoras remuneradas, usualmente le enfoque, y de cuidadoras del hogar y de los niños. Se dice mucho que tenemos la oportunidad de no solo reconstruir, sino de reconstruir mejor. Pero para ello tenemos que tener claro que la movilidad en nuestras ciudades no era neutral al género. De hecho, muchas veces tenían sesgos y perjudicaban o creaban barreras importantes para ciertos grupos, y en este caso para mujeres y niñas. Hablamos de rutas y horarios de transporte con poco en los viajes de trabajo, dejando muchas veces al lado el trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidado. Encontramos sistemas de transporte humano inseguros en relación con la seguridad vial y la seguridad personal, que afecta más a mujeres y a niñas. Paradas o heredas con mala iluminación, inaccesibles para las personas que cuidan o para las personas con movilidad reducida. Entonces, si vamos a fortalecer nuestros sistemas de transporte y a repensar en cómo hacerlos más resilientes post-pandemia, tenemos que empezar a considerar las necesidades y las características específicas de todas las personas que usan los sistemas de transporte que habitan en la ciudad. En particular, podríamos considerar las necesidades de viaje de las mujeres como un estándar mínimo para la planificación o para el diseño de alguna intervención, ya que esto aseguraría la movilidad de los grupos más vulnerables y en general del resto de las personas que habitan en la ciudad. La pandemia y las respuestas de los gobiernos para parar los contagios dejaron en evidencia la carga desproporcionada de las tareas de cuidado y del hogar por parte de las mujeres. Muchas veces, de hecho, se triplicó la cantidad de horas dedicadas a estas actividades. Por otro lado, quedó claro que las mujeres participan en actividades laborales o en sectores laborales más precarios, en América Latina en su mayoría en el sector informal. Si juntamos estas dos externalidades, muchas veces las mujeres dejaron de trabajar para poder cuidar, incrementando así el desempleo de las mujeres en la región y en todo el mundo. Es decir, la pandemia, más allá del costo sanitario y humano, afectó desproporcionalmente el nivel económico de las mujeres y las niñas. Una movilidad urbana más eficiente e inclusiva hace de puente entre estos dos mundos en donde se desempeñan la mayoría de las mujeres, el privado del hogar y el público del trabajo. Ahora que nuestras ciudades están empezando a resumir sus actividades, una movilidad con perspectiva de género resultaría en un transporte urbano que responda mejor a esa movilidad diaria, con rutas y horarios acorde con estos múltiples destinos, con protocolos de seguridad personal, con un sector donde trabajen más mujeres como conductoras o como agentes de tránsito, con veredas anchas, sin obstáculos, con un entorno urbano con iluminación adecuada, para paradas accesibles, con una red de ciclovías extensa que no solo sea de esparcimiento, sino que lleguen a esa variedad de destinos a las que las mujeres también viajan. Es decir, una movilidad más eficiente resulta en que una mujer no tenga que escoger entre una oportunidad laboral más lejana pero más provechosa económicamente o trabajar más cerca de su hogar pero con un salario menor. U otro ejemplo es que pueda o no asistir a la universidad por la noche. Es así que la movilidad urbana cumple un rol importantísimo en la reactivación económica de nuestra región. No podemos actuar sobre lo que no sabemos. Las políticas públicas deben estar informadas por evidencia, las cuales muchas veces están en forma de datos. Los datos de género, que es información desagregada por sexo, y los datos sensibles al género, que son datos en donde buscamos cómo los roles de género afectan a las personas, son esenciales para poder identificar las áreas de mejora en cómo se puede planificar la movilidad. Por los datos que sabemos, las mujeres usan más el transporte público, son más propensas a ser víctimas de acoso sexual. En ciertos grupos etarios, usualmente viajan acompañadas de niños o niñas. Viajan menos en la noche, caminan más, son menos propensas a usar la bicicleta como modo de transporte. Con estos datos, con esta información, podemos hacer ajustes o diseñar intervenciones que hagan de la movilidad más inclusiva. Cabe recalcar que necesitamos también datos de personas de otros géneros, más allá del binario hombre-mujer. Tenemos que tener presente que todas las personas, cada uno de nosotros, nos beneficiamos y ganamos de los esfuerzos para alcanzar la equidad e igualdad de género. Y es el caso de las ciudades con una movilidad urbana pensada para las mujeres. Una movilidad con perspectiva de género significa que todas las personas podemos acceder de manera equitativa a las oportunidades que ofrece la ciudad. Oportunidades de empleo, de educación, de salud y de ocio, que se encuentran en espacios distintos de nuestras ciudades. Cabe recalcar que son ciudades que son más grandes y más dispersas con el pasado de los tiempos. El hombre o la mujer o cualquier otro género no debería determinar ese tipo de acceso. Otro ejemplo claro son los siniestros viales, o como se dice más comúnmente, los accidentes de tránsito. Estos son la principal causa de muerte de menores entre 5 y 14 años en América Latina. Si consideramos que las mujeres son usualmente las responsables por la movilidad de estos grupos menores de edad, podemos ver los efectos positivos que puede tener pensar en una movilidad más inclusiva para nuestra sociedad. Las restricciones de movilidad y las restricciones en el uso de transporte urbano resultaron en un mayor uso de la bicicleta y de la caminata en muchas de nuestras ciudades. Los espacios públicos se poblaron de gente que buscaba salir del encierro y en donde se aconsejaba era mucho más seguro estar. Si bien la pandemia trajo consigo estas externalidades positivas, aún queda mucho por hacer. En el caso particular de las mujeres, que ya era la mayoría de peatonas de la región, las condiciones urbanas, como el estado de la vereda o la iluminación, siguen siendo bastante deficientes. Asimismo, si bien en muchas ciudades vimos un incremento en el uso de las bicicletas por parte de las mujeres, el regreso del auto particular y de los niveles de tráfico y de velocidades, regresando a niveles prepandemia, podrían atentar contra este avance. Para poder aprovechar estos efectos positivos, necesitamos considerar la ciudad como un sistema e intervenir no solo en mejorar el transporte público, sino también el entorno urbano, es decir, las calles, las veredas, las ciclovías, los espacios verdes, la iluminación, todo desde el ente de género. ¿Cuál es el objetivo de la ciudad de transporte y movilidad urbana y ha sido muy positivo ver el avance que hemos tenido aplicando este lente de género en programas y proyectos de CAF? Si bien es un tema complejo y que aún está desarrollándose, como CAF estamos en la vanguardia de la temática, apoyando a nuestras ciudades con herramientas prácticas que ayuden a la planificación de ciudades más inclusivas.